Mi sueño se fue a la mierda en el primer paso Antes tenía todo, yo quiero recuperarlo En mis creencias siempre ha dominado mi ego Y aún así mi corazón suele estar deshecho Me da miedo voltear atrás y ver lo que he dejado Mis amigos más cercanos me dicen que yo he cambiado Es cierto, he cambiado Si tuviera la oportunidad viajaría al pasado Y yo mismo me hubiera ayudado Haría mucho más por mí Me dedicaría de lleno a esto sin hacerle caso a ninguna estúpida bitch Por la falta de amor que tengo es por todo lo que di A modo de pánico la ventana de locura fue lo que rompí Tonto, ¿no? Pero siempre ha sido así En un mundo de héroes los villanos comienzan a salir No esperes que alguien haga lo que ni tú haces por ti Todos nos volvemos locos de amor como Harley Quinn La música es la única musa de la cual abuso No me excuso pues no me usa ni me trata como un iluso Me entrego a encarnillarme y no me rechaza como intruso No me juzga por mis actos ni me hace sentir confuso Incluso podré ofrecerte un perdón Terminé mi cuarto llorando y decepcionado de quién soy Me tuve que volver más frío que cualquier bolo Le vendí mi alma al diablo para no sentirme solo Sería estúpido preguntarme si merezco algo mejor Cuando estoy constantemente en estado de depresión Me preguntan por la siguiente canción si también será underground Porque de los malestares es el malestar mayor Si tengo que perder algo perderé mi razón Estoy cansado de preguntarme si lo merezco ¿Es justo? Si de una persona soy es justo Me autoconvenzo de que es justo Vengo a ganar todo punto Mi fuego interno empieza a surgir Mi corazón no dejará de latir Mi ira se comienza a expandir Si el demonio dejo salir ¿Quién estará contra mí? Ey! ¿Quién contra mí? ¿Quién? ¿Quién estará contra mí? Ey! ¿Quién contra mí? ¿Quién? Dime ¿Quién estará contra mí? ¿Quién? Mi fuego interno empieza a surgir Mi corazón no dejará de latir Mi ira se comienza a expandir Si el demonio dejo salir ¿Quién estará contra mí? Ey! ¿Quién contra mí? ¿Quién? ¿Quién estará contra mí? Ey! ¿Quién contra mí? ¿Quién? Dime ¿Quién estará contra mí? ¿Quién? Hace tiempo que no puedo escabullirme Pero llegó la hora en la que me voy a divertir Soy yo el perego y siempre estaré firme Este pacto no es algo que pueda revertir Cuando tengo el control de mi demonio Me sobra la actitud Y no me entiendes pues tu nombre Lo pondré en un ataúd Soy un poco sádico No entres en pánico Solo soy un chico cínico Y robaré billones como un político Escupo sobre el sistema lleno de payasos Que a las personas como yo nos llama fracasos Por mis hermanos mis manos siempre alzo Los que conmigo han caminado descalzos Les brindo mi comida y mis vasos Mis piernas y mis brazos Como comunidad formamos lazos Por esos corruptos nos caemos a pedazos Nosotros no necesitamos misericordia Aprendimos a encontrar oro dentro de la escoria El rap de la nueva manzana de la discordia Pues al probarlo golpeamos duro cambiando la historia Fuck man Dedo medio para las autoridades Para los gobernantes que se creen deidades Cuando el odio aparece pasan cosas fatales Pero en esta ocasión es por algo que si lo vale Pero en esta ocasión es por algo que si lo vale Fuck Es mimo en la casa Y feo en la producción Esta vez es por algo que si lo vale Se pupa Se pupa